9 de la mañana, 10 minutos, casi 11 minutos para ser más preciso, momento para ir de compras. Va, España va, ellos guatas y nada, mañana y nada, va, voy para el lado gastata. Mariano, ¿cuál debe tener efectivo así, pero rabioso para poder gastar e invertir ahora en tu alimentación? ¿Cómo te va? Mi querido Marcelo Mongelos, ¿cómo le va, señor? Buen día, buen día, un saludo para toda la gente. A ver si hay que pillar, en qué lugar estamos. A ver, Punta del Este, no, no, no. ¿Costanera? Sí, señor, en la Costanera, funciona muy linda la Costanera y más en días así, en lo que hay una brisa fresca, solcito a pleno y una feria que la gente puede venir a aprovechar. La Feria del Mercado se está realizando aquí en el paseo que se tiene justamente al costado de la avenida José Asunción Flores y hay de todo. Desde frutas, verduras, aceites por allá, desodorantes también, cuestiones cosméticas, alimenticias. ¿Cómo estás? Muy bien. Todo tranquilo. Tranquilo, pa. ¿Qué me querés? Que tengo lindas verduras en oferta. No me estás mintiendo. ¿Cómo? No me estás mintiendo. No, claro que no. Compruébelo. Sí, te voy a mostrar, te voy a mostrar. Vamos a ver si realmente es linda la verdura. Estamos haciendo un combo todo surtido, que es 20.000, que dura una semana para la casa, que es cinco paquetes por 20.000. ¿Cinco paquetes? Sí, es una zanahoria, un paquete de locote, un paquete de papa, un paquete de cebolla y este llevas de regalo así por 20.000. ¿Todito ese? Todo para la semana. Ah, no sé. Mira, este está interesante, ¿eh? Está, a ver, cuérenlo así si hay que poder agarrar. Sí. Porque mira, mucho además se lo es. Para que se distinga que es mucho. Pero acá tenemos unos cuantos ponados, ¿eh? Sí, un kilo ponados. Y lo que se necesita ahora, o sea, papa, cebolla. Sí, lo primordial, que se necesita más para la comida. No, perdido, ¿cuál es la que tal? Ah, lechuga, tres por cinco. Tres unidades de lechuga por 5.000. Tengo repollada, ocho mil, dos por quince. Una tup, perejil, cebollita, tres unidades por 5.000. Agua de coque, su paraguay, este y nada más. Me dijiste que este trajero un reciencito, está para que la gente venga a llevarlo a mí también, ¿verdad? Claro que sí, a 40.000 el kilo, pero paraguay es tejina. Y tengo harina de maíz cocinado, que está a 10.000 el kilo. Después tengo lindas frutas también. Sí, 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 pasamos ahora al sector de las frutas. Veo kiwi y todo también, ¿eh? Sí, kiwi está a 20.000 la cajita de 600 gramos. Frutilla, 30.000 el kilo nomás. Tengo pera, manzana, que está a 5 unidades por 5.000. Muy bien, te devuelvo tú. Sí. ¿Cómo le va a pasar acá? A Jatayú, manzante. A Jatayú o a Jatayú. A la gente, que vengan, que todo así por 20.000, ¿lo imagina? ¿Solo por hoy? Sí, solo por hoy. Peyú, pa, que antes como pa. Peyú, ya Peyú, acá, cosa que sopla un viento, un bar, este, por nada, acá en la costanera. Está interesante el viento, Leti. Sí, está potente acá el viento. ¿Sale el sol? Sí, por favor. Sí, ahí en Moncuara Juinaco, a ver, esperando también a la gente que vengan, tenemos variedad de frutas, verduras, ya de colar levantola y picante de la peina. A ver. Sí, porque es un saco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, picante. Ah, mira un poco. Sí. ¿Cómo se llama ese? Picante. Picle. Ya, pues le dicen ají, por ejemplo. Ají picante. Otro le dice... Puta Mario también se le dice. Sí, también, grosera. Así se dice. Locote que ven. Locote que ven. También, verdad. Exactamente, sí. Muy bien. Tenemos también lechuga, tan solo tres por cinco mil. Qué bonito. Y tenemos acelga, diez mil, nomás la docena. Te voy a mostrar un poco. A ver. Acelga. La acelga, ese, ¿tortilla pisase con acelga? Sí, también, tarta de acelga. Tarta. Sí. Yo ya trae. En vez de pensar en tarta, algo así, yo pensé en tortilla, ¿verdad? ¿En la ensalada también se puede usar? No. ¿No? La ensalada no. O sea, que yo sepa, no. Cocinada genera, entonces, ¿cómo es la acelga? Sí. Tarta de acelga, tortilla, todo esto por diez mil nomás. Ok, bueno. Muchas gracias, Lecita. Dale a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Quiero seguir recorriendo y aprovechar un poco. Acá está el director también. Mira, acá hay papel, hay durazno, hay huevo. Y acá, ¿cómo andas? Hola, corazón, ¿cómo andamos? ¿Y esto qué es? Esto es nuestro, nuestro stand. Tenemos todo lo que es cigarros, tabaco, miel de abeja, miel negra, manicuí, todo lo que es lo nuestro, nuestro. ¿Qué pura? Además de cola a precio cuera, Ina, como para que la gente ya tenga una idea. Mira, la miel tenemos muy barato porque a partir de quince mil ya tenemos la botellita. Quince. La abeja. Miel de abeja pura, pero puro estamos hablando. Y después tenemos a partir de diez mil la miel negra, manicuí, también tenemos desde diez mil nuestros nacos para nuestros abuelitos, las personas que mascan. Tenemos a partir de quince mil el paquete. Súper accesible todo. Muchas gracias. ¿A vos? Muy amable, gracias, gracias, gracias. Acá, mira, parte de artesanía, manualidades. ¿Cómo están? Este me interesa porque este, esta es una flor que nunca se marchita. Mira, qué linda. ¿Cómo está? Todo bien, ¿y usted? ¿Quiénes son ustedes? Somos... Ella es Fiorella y yo soy Araceli. ¿Cómo está? Todo bien. Bueno, señora, contame un poco qué trajeron ustedes. Variedades, moños para la señora, niñas, perfumes y abogos. ¿Quién haces tú? Yo, con mi mamá, sí. Qué buena onda, ella misma, ¿vas a ver los moñitos, por ejemplo, a qué precio estamos? A partir de cuatro mil hasta diez mil, doce. Bueno, ¿y estas flores? Estas flores hago yo, las realizo yo de limpia pipas. ¿Cómo se llaman? Flores de limpia pipas. Flores de limpia pipas. Flores eternas. Flores eternas. Mira, está una rosa, ¿verdad? Sí. ¡Guau, mirá, esto es lo que es! ¡Qué linda flor! Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, quiero aprovechar acá para hablar con don Víctor López, el director del Mercado 4, para contar un poco, director, esta feria. Vamos a vernos de este lado, por favor, por el sol, ahí, para que se te vea mejor. La feria, además de servicios municipales, y una vez más, aquí en la Costanera. Sí, efectivamente, una vez más, una edición más de lo que es la gran feria del Mercado 4 en la Costanera, Asunción, buscando justamente acercar todas estas, estos excelentes productos, estas excelentes ofertas a la ciudadanía, a la comodidad de su vehículo. Por ejemplo, acá tenemos estacionamiento controlado por la PMT, pueden parar un segundito, hacer sus compras y continuar. Y lo que buscamos es siempre trasladar una parte del Mercado 4, las mejores frutas, verduras, con los excelentes precios, y también el servicio de sonosis para la vacunación de sus mascotas, y la superintendencia de salud realizando la vacunación de influenza, COVID, neumococos, y todo lo que haga falta, de repente, para el que quiera venir a inmunizarse acá. Buenísimo. Y también entiendo, director, que se conversa justamente con los permisionarios del Mercado 4, como para que ofrezcan lo mejor, buen precio, que se le facilite también esto a la gente, ¿verdad? Así mismo. Y, bueno, lo que buscamos es nosotros. Hay mucha gente que increíblemente no conoce el mercado, y a través de esta feria lo que nosotros hacemos es demostrar una parte, una porción del mercado, de lo bueno que tiene el mercado, de nuestras cuñas guapas. Tenemos artesanía y todo tipo de trabajos que ellos mismos realizan cotidianamente, y, bueno, buscamos a través de esto que la gente, que cada vez más gente conozca el mercado, y que luego se trasladen también a realizar sus compras en el Mercado 4. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Y solo al raliento con todo. Pero está interesante, en serio, está muy lindo. Vayan a ver ustedes cómo la gente va comprando, la gente se acerca. El dato importante es que pueden acá estacionar en la avenida, o sea, hay un costadito de hecho el sector de estacionamiento, donde la gente de la Policía Municipal de Tránsito está ayudando a los conductores, a las conductoras, y de esa manera entonces la gente puede venir acá, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ya salimos con una foto contigo. ¿Foto? No vamos a vender la foto. Sí, así mismo. Ya que estamos todos con negocios acá, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y vos qué haces? Yo vendo tabaco. ¿Está vendiendo? Sí, estoy vendiendo. Está muy churra, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Está muy guapa la señora, me gusta. Se puso bien coqueta para venir a la costanera, ¿verdad? Claro, más porque vos vas a estar, me puso así. Ah, me da interesada, me da interesada. Aquí ya otra, me da cero, va a ver. ¿Qué pasó? El Viagra Natural, ella aprende. ¿Viagra Natural? Claro que sí. ¿Cuál es? Acá está. La Miel. La Miel. La Miel Panal también, Miel más panal. Mentira. ¿Dónde está? Totalmente acá, está. Miel más panal. Este es lindísimo para la sangre, para el Alzheimer, para la memoria. Qué interesante, yo lo pongo acá por el sol, no sé, vamos a probar más ahí por si se ve, ¿verdad? Ahí por el sol se distingue mejor, ahí se ve la parte del panal. Y ese rico se come. ¿Cómo? Se come. Sí, para comerlo, está preparado para eso. Pero, ¿se mastica o...? Podés masticar, vos masticás todo y le quitás la miel y ese, el puro del panal, ese es el alimento que tiene. Sí. ¿La señora se me va a dar bueno? Bueno. ¿Qué pasó? Para la cabeza también es lindo, dicen que es muy lindo para las personas que surgen de Alzheimer. Es un remedio natural, entonces eso también hay que, que la gente conozca, ¿verdad? Porque es un remedio natural. ¿Es mucho que saben ustedes? Claro, sí, es algo que tenemos que saber para poder orientarle a nuestros clientes. Me gusta, muchas gracias. Así que cualquier duda, consulta, ellas también les van a estar orientando allá al fondo de ustedes nuevamente todo lo que es fruta, verduras y esta gran variedad, Marcelo, que se trae aquí en la costanera de Asunción para que la gente pueda aprovechar la feria del mercado. Es como irte al mercado 4 y escucha lo que te va a animarse, es como irte al mercado 4, pero sin tanto acá nacer por donde estacionar, andar apurado, preocupado. Acá, Daniel, tranquilo, chill, mira la bahía de Asunción y hace tus compras. Espectacular realmente, Mariano, sí, con esa vista a la bahía, esa brisa fresca que va a cubrirte también ahí en tu visita. O sea, realmente es, pero de lo mejor que se puede tener. Salir un poco de la zona de confort, llegar a este lugar, desafiar un poco lo que significa también toda la gente que va en la costanera, quedarse por allí y hacer las compras es espectacular. Así que un abrazo, Mariano, para toda la gente trabajadora. Volvemos en cualquier momento contigo, ¿sí? Vale, señor, hasta luego. Hasta luego, después la fotito correspondiente, ya volvemos con Mariano.